Bien, vamos a partir de la pieza que diseñamos en el vídeo anterior y lo que vamos a hacer es el primer, por decirlo así, moleteado de esta zona de la pieza, la que estoy señalando en este momento, para poder tener un agarre mejor. Este moleteado que vamos a hacer en este vídeo es el simple y dejaremos para un segundo vídeo uno un pelín más complicado. Bien, vamos a empezar por crear un nuevo cuerpo, es decir, nos vamos a el escenario par de sim, creamos cuerpo, como siempre creamos un croquis y lo vamos a crear en el plano XY. Bien, le damos OK y lo que vamos a hacer es crear un pequeño círculo posicionado en el eje que tenéis aquí vertical y lo vamos a dimensionar. Va a tener, pues por ejemplo, puede tener perfectamente 2 milímetros de radio y ahora la distancia entre el centro de ese círculo y el origen la vamos a fijar en 10,5, por ejemplo. Como veis, este círculo penetra en lo que es la parte que queremos ranurar, la penetra un cierto arco, como veis aquí. Con este creo que va a ser suficiente. Vamos a cerrar y en tareas vamos a destruir, ahí tenéis el círculo que hemos dibujado, vamos a destruirlo y lo vamos a destruir simétrico al plano y le vamos a dar un tamaño grande para que sobrepase tanto por arriba como por abajo a lo que queremos ranurar. Vamos a comprobarlo, efectivamente veis aquí, vamos a hacer un zoom, que esa pieza que hemos creado, si colocamos la parte superior vemos que sí que penetra un cierto espacio en la pieza cilíndrica, esta que tenemos aquí, la que he señalado aquí, y que si lo vemos en plan frontal también podemos comprobar que cubre toda el área que queremos ranurar. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el pad, este que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es irnos al escenario draft y hacer una matriz polar. Pinchamos aquí y le vamos a dar una repetición, por ejemplo, de 10. 10 puede estar bien, vamos a comprobarlo. Vamos a poner en lugar de orto el modo polar. Y si lo vemos en la parte superior vemos que hay suficientes ranuras. Lo dejamos así. Bien, esto sería visto en perspectiva. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la pieza que queremos ranurar, coger con control el array y nos vamos al escenario part y creamos un corte. Y ya tendríamos la pieza definitiva. Como veis la pieza es la pieza de la que hemos partido original, pero con una serie de ranuras para poder agarrarla mejor a la hora de girar este mando. Bien, podemos editar estas ranuras, hacerlas más finas. Si cambiamos el croquis que hemos creado aquí, este croquis que está aquí lo hemos creado de 2 milímetros, pero si lo ponemos más pequeño, pues la ranura evidentemente es más pequeña. O si lo alejamos un pelín del origen, pues también la parte que vamos a restar de la pieza será menor. También podemos hacer ranuras más finas y mayor número de ranuras. En este caso hemos dejado 10, que parece que es un tamaño razonable. Bien, y con esto acaba este primer vídeo dedicado a refinar la pieza que teníamos original para que tuviera mejor agarre. Hasta luego.